Los vecinos de la costa mantienen vigente su lucha para preservar el patrimonio histórico de lo que fue el puerto de Colastiné. Esta mañana presentaron una nota en el Consejo Municipal que cuenta con el apoyo de muchas organizaciones de la zona. Vamos a presentar al Consejo Deliberante una nota para que esa casona donde estaba el puerto de Santa Fe, el aduana del puerto de Santa Fe y el puerto de Colastiné Sur donde estaba la balsa de la Maroma se han declarado patrimonio histórico de la ciudad de Santa Fe. Esa es la idea y es el objetivo. Junto con ellos hacemos un pedido de que en esos lugares se habilite un museo, se habilite un centro de interpretación y también un centro cultural. La penúltima propietaria, propietarios eran la familia Misiac, que después vendieron, lo compró el actual propietario, que según nos dicen no sabemos bien quiénes son, son unas personas que, bueno, tienen emprendimiento inmobiliario y aparentemente tienen intereses particulares, que nosotros en principio lo que queremos es que los intereses individuales y los intereses personales, los derechos individuales y los derechos personales no se superpongan a los intereses colectivos. Por el momento se frenó la demolición del edificio donde funcionaba la aduana del puerto de Colastiné. Igualmente buscan que el Consejo debata una normativa que proteja este espacio y también la zona de la balsa La Maroma en Colastiné Sur. Alrededor del año 2012, un proyecto de extensión universitaria a cargo de docentes y de Laura Bertuzzi nos convocó justamente a las organizaciones de la costa para ver cuáles eran estas propiedades, incluido el ferrocarril, ¿no? En realidad el ferrocarril era como el eje que nucleaba a todas estas propiedades y nos convocó para hacer ese trabajo de investigación. Gracias a ese trabajo que se hizo por extensión universitaria, se logró una ordenanza donde estas propiedades quedaron, por ordenanza justamente de ese año, del 2012, quedaron bajo el régimen de un catálogo de propiedades de preservación de patrimonio cultural histórico. Nos llamó mucho la atención cuando averiguamos, porque fue empezando a sonar esto de que los vecinos y las vecinas nos contaban que estaban interviniendo la casa, que la estaban demoliendo, no entendíamos cómo podía ser, siendo que eso tenía que ser preservado, y bueno, entonces nos enteramos que el Consejo Deliberante en este año la quitó del catálogo, sin ningún consenso, sin ninguna charla con los vecinos y las vecinas, que son realmente quienes guardamos la memoria de esos lugares.